Estamos con Andrea Avercon en las instalaciones de la Escuela Número 70, San José. Ella es la vicedirectora de la Escuela Primaria aquí en turno mañana. Vamos a estar dialogando acerca de esta gran fiesta de la fruta que llega nuevamente después de la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Andrea. Hola, buenos días. Sí, la verdad que muy contentos de poder volver a las actividades en la plaza como hacíamos antes de la pandemia. Es el primer año que volvemos en cierta forma a la normalidad. Sí, bueno, mucha expectativa, muchos detalles que hay que tener en cuenta porque es como que se perdió un poquito el training. Sí, 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 la verdad que sí, estamos en plena organización ya ultimando las últimas cositas, pero sí, tenemos previsto varios stands donde cada grado hace elaboraciones con frutas para luego ofrecer a los visitantes. Bueno, de estas actividades que están previstas, hay algunas que tienen que ver justamente con lo saludable, precisamente con la actividad deportiva, con la alimentación, ¿no? Sí, sí, en los stands se hacen preparaciones con frutas, pero al mismo tiempo va a haber algunos sectores referidos a la actividad física donde los chicos también van a poder participar y hacer ejercicio. Sí, y la nutricionista Gabriela Luz que va a estar como invitada. Sí, exactamente, la profesional va a estar también acercando unos volantes para informar sobre todos los beneficios del consumo de la fruta. Y los chicos con mucha ansiedad, ¿no? Mucha energía y todo esto que es tan difícil de contener, pero bueno, vale mucho la alegría y la emoción que le ponen cada uno, ¿no? Y en la casa, la familia. Sí, tal cual, realmente para nosotros es una fiesta y tenemos, gracias a Dios, el apoyo imprescindible de las familias que siempre decimos que sin ellas esta fiesta no sería posible, porque si bien lo propone la escuela, necesitamos del apoyo para realizar la actividad. Es una fiesta que se viene realizando hace muchísimos años y que también involucra a la comunidad de Crespo, ¿no? Sí, exactamente, hace 23 años que está el proyecto que celebramos el Día de las Frutas y sí, la verdad que por ahí la escuela ya es reconocida por el proyecto y sí, siempre intentamos acercarnos a la comunidad. En esta oportunidad están invitadas todas las instituciones educativas con sus representantes para poder vivir esta fiesta. Mañana, viernes, a partir de las 9 de la mañana, ¿no? Sí, sí, mañana de 9 a 11 en la Plaza Sarmiento. Y aquellas personas que quieran colaborar pueden hacerlo también con la campaña Por la Sonrisa de un Abuelo. Sí, exactamente, va a haber un sector de juego que está coordinado por las docentes de jardín y también por el profesor de ajedrez, donde los adultos y niños pueden jugar y aportan una colaboración que es destinada a este proyecto. Buenísimo, y también vale decir que en el caso de lluvia se tiene pensado otro espacio. Exactamente, en el caso de lluvia, que esperemos que no, está previsto realizarlo acá en la escuela en ambos turnos. Así que la invitación abierta a toda la comunidad. Exactamente, sí, sí, los esperamos a todos. Muchas gracias, Andrea, y mucho éxito. Bueno, muchas gracias a ustedes.